Son los amigos o los enemigos de Dawson los que jugaron esa pelota, ya voy contigo Cardoner, se viene Fénix, pelota que va para Vega, le va a dar, le dio al arco, pegó al palo, el arco libre, amará, lo tiene, penal, 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 Pito Cuña, penal para Fénix, Pito Cuña, el remate de Gonzalo Vega dio en la base del caño, cuando aparecía para definir, creo que era esto ya no, lo bajaron, hay penal para Fénix, amarilla, y claramente visualizamos esto, un final así, cerrado, y el que hacía el gol ganaba, bueno, va a ser esto, porque prácticamente el que hace el gol en un partido tan cerrado como este, es el que termina llevándose los tres puntos, hay que ver el VAR, a ver como dictamina esta jugada, para mí el penal existe, el contacto existe, el futbolista de Fénix llevaba primero la pelota, la apunteaba, llegó de atrás el futbolista Peñaloli lo golpeó claramente, para mí el penal fue bien cobrado. En definitiva, el que patea es Stoyanov, al que le cometen la falta es Gonzalo Vega, Cardoner. Sí, un remate notable del Lolo, porque vos viste el viboreo que hace la pelota, como para irsele lejos a Dabson, el palo le termina diciendo que no, el penal para mí es penal, porque lo terminan tocando al jugador de Fénix, realmente la discutidera me parece que no tiene razón de ser, el árbitro tiene que irse y escuchar lo que están diciendo los jugadores, los compañeros suyos del VAR, y no lo que le dicen los jugadores. Fue amonestado en Peñarol con la número 23 Walter Gargano, y por otra parte unos minutos antes con la número 27 en Fénix Camilo Núñez. ¿Y fue penal para usted? Fue penal. Correcto, habrá penal para la albibioneta. Vale, Maldonado, el boliche con más onda de nuestra ciudad, todo el fin de semana te ofrecemos un espectáculo de nivel, por anticipadas al 098139307, Román Guerra y Ventura Alegre. Momento dramático en el campeón del siglo, Gonzalo Vega cazó la pelota bajo del brazo y dijo, esta es mía, le va a pegar, estamos en 48 ya de 50, que jugaremos, 48 de 50 lo adicionado por el árbitro del partido. Bueno, cuando parecía que Peñarol se tiraba con todo arriba, le pagó con una cachetada a Fénix, el Lolo Estudiano estrelló la pelota en el palo, y Vega, que iba a definirlo, bajaron en el área. Cuña no tuvo más remedio que cobrar penal, y hay posibilidad para el triunfo de Fénix en los instantes finales del partido, cuando se agota el tiempo, cuando muere la noche en el campeón del siglo, Gonzalo Vega. Va mano a mano en la silla eléctrica Kevin Dawson, cuña que le dice, no se adelante porque si no lo hago patear de nuevo. Va a ir Gonzalo Vega, número 18 en su camiseta, le va a pegar a la pelota, va a pitar el árbitro del partido, se agota el tiempo, le va a pegar Vega, a ver cómo resuelve. Haga zapado Kevin Dawson, va a pitar el árbitro del partido, estamos en 48 con 50, casi 49 ya, todavía no se ejecuta, va Gonzalo Vega, llegó, tiró... Gol de Fénix, Gonzalo Vega como asegurando la cosa, fuerte y al medio, dejo sin asunto a Kevin Dawson, está ganando Fénix, cuando muere el partido. Fénix, Gonzalo, gana el albivioleta, Fénix uno, Peñalón cero. No le tembló el pulso, no le tembló el pulso, no le temblaron las piernas, no le tembló nada, la carrera cortada de Vega le pega fuerte y al medio. Cómo hay que pegarle a los penales cuando el partido prontamente se termina. Después, algunas escaramuzas allí con el jugador y con los jugadores de Fénix y su festejo. Pero Fénix sobró el final, se pone a ganar. La gestualidad del futbolista Vega antes de rematar el penal me indicaban confianza. Manos en boca de jarra, aprisionadas a la cintura, concentración absoluta. Arrancó con un paso largo, repiqueteó cinco veces, alargó sus pasos y remató fuerte y al medio. Dawson buscaba un poco a la izquierda. Gol de Fénix y el que hacía el gol ganaba. Creo que Fénix se puede llevar tres puntos importantísimos. Fútbol 88.1 FM, punta del este.